¿A qué número? ¡Aca, aca! ¡Va, necesitamos a otro niño! Le voy a regalar ahora una paleta al niño que venga y le traiga a su papá, rápido. ¡Rápido, de la mano! ¡Rápido, rápido! ¿Y tu papá, hijo? ¡Ey, uno bailarín profesional en la pista! ¡Qué loca, hijo! ¡Señora Blanca! ¡Vete con la cuñada porque creo que ya te dejó! ¡No, es que estamos diciendo dónde está la cuñada! ¡Suscríbete al canal!